¿Qué tal amigos del Tutube? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando bien, que esté todo chido en casa. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la caída de tensión en los amplificadores y también vamos a hablar un poquito acerca de los capacitores. Por ahí surgieron muchas dudas, y al referirme a muchas dudas, nada más fue una pinche pregunta. Tampoco esperen mucho. De los Coopers, me preguntaban si son buenos amplificadores y los recomiendo. Yo la verdad, hay mejores amplificadores. No son malos, porque obviamente por el precio que estás pagando es lo que recibes. No esperes recibir un último amplificador con última tecnología aplicada si quieres pagar $7,000, $9,000 pesos por un equipo. Aquí, ¿cuál es la cuestión? Estos equipos, yo siempre lo he dicho, vienen muy castigados en cuestión de los capacitores. Estos equipos traen unos capacitores de 4,700 microfaradios a 100 volts. Es muy poco para poder alimentar 5, 6, 7, 7 transistores por canal. Trae 7, perdón, por semiciclo. Trae 7 aquí, 7 aquí. En total trae 14 transistores por canal. Que en teoría nos deberían dar 700 watts RMS, ¿no? Que obviamente, para empezar, nunca nos los va a dar porque los transformadores son muy chicos. Necesitaremos transformadores más grandes. Ahí no vamos a tener potencia, ¿no? Segunda, los capacitores a ser chicos tienen pérdida de tensión al momento de estar exigiéndoles nosotros Pues potencia a los equipos, ¿no? Y lo vamos a checar ahorita. Tenemos una frecuencia de 100 Hz. Estoy utilizando esta consola. No sé si se alcanza a ver ahí en el video. Ah, sí, ahí se ve. Y vamos a empezar a darle volumen a esto para que puedan ver cómo se comporta el amplificador. Tal cual viene de fábrica. Este está nuevecito, ¿sale? Nos los trajeron porque traía ruido en las perillas y querían reforzar las pistas. Entonces, vamos a ver ahorita cuánto puede dar, ¿sale? Entonces, así que ahí va la prueba. Ya saben que tenemos aquí las resistencias. Tenemos los dos canales cargados a 4 Ohms. Y vamos a ver cuánto puede desempeñar antes de llegar a la distorsión. Acá también de este lado tengo la bocina de prueba. A ver si se alcanza a ver. Si no, pues se las enseño. Ahí está. Ahí vamos a poder ir escuchando la distorsión que generan en estos equipos. Y vamos a ver antes de llegar a la distorsión cuánta potencia real tenemos. Chequen que en automático cuando empezamos a demandarle potencia, los ventiladores dejan de trabajar a la velocidad que deben de trabajar. ¿Ya regresaron? Y ahí ya tiene caída de tensión. Yo creo que con la frecuencia de 100 Hz no lo vamos a poder escuchar. Vamos a hacer una de unta. Yo creo que ahí está. Ahí sí se va a poder escuchar la distorsión. Ahí ya hay distorsión. Ahí es una onda limpia. Entonces vamos a medirla. Estamos teniendo 39.6. Aquí tenemos 44. Y aquí 39. Vamos a ajustar cada canal al punto de la distorsión. Ahí ya no hay distorsión. Ahí ya no hay distorsión. Y ahí ya no hay distorsión. Los dos canales ya están parejos. 43.2. 43.1. 43.2 por 43.2 entre 4. Cada canal está entregando 466 watts RMS constantes. Y la verdad ya calentó el amplificador. Ahora vamos a checar la caída de tensión que tiene este amplificador. Conforme nosotros vamos subiendo, ¿cuánto va cayendo la tensión? Para eso nos vamos a ir a voltaje continuo a 200. Y vamos a medir ahorita en reposo cuánto tiene cada capacitor. 96. Más 96. Menos 96. ¿Sale? Así que vamos a empezar con la prueba. Empezándole a subir. Vemos cómo va cayendo, va cayendo, va cayendo. Y ahí ya empezó la distorsión. Tenemos una onda limpia en 70 volts. Pero ya vemos que de 95 a 70, pues sí tiene una caída importante. Tiene 25 volts de caída de tensión cada canal. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a empezar a reforzar las pistas, porque también son muy delgadas. Vamos a reforzar las pistas y vamos a cambiar los capacitores. Ya tenemos los capacitores aquí. Y vamos a cambiarlos de 4,700 por los de 10,000 microfaradios. Así en bolsa. Esos tienen de 4,700. Ya tenemos los cuatro que le vamos a cambiar. Ahí tengo este, este. Ese es para un canal. Y este y este para otro canal. ¿Sale? Ahora muchos me van a preguntar ¿Por qué no nada más se los añado y ya? Porque no funciona así. Tenemos estos de 4,700 y estos son de 10,000. Si yo los pongo, los emparejo aquí, los dos quedarían de 4,700. ¿Por qué? Porque como uno es más grande que el otro, en cuanto se descargue este, estos van a cargar a estos. Entonces, se descompensa la capacitancia. Por eso hay que poner iguales. O pones 4 de 10,000 microfaradios o 4 de 4,700. No puedes poner 2 de 4,700 y 2 de 10,000. Porque pues no funciona así. Entonces, por eso vamos a cambiar mejor los dos. Acuérdense con el dato que nos quedamos. ¿Cuánto arrojó? Y vamos a ver después cuánto mejora y si realmente vale la pena pues hacer todo lo que nosotros aquí mejoramos. Que es, primero, antes que nada, refuerzo de pistas y cambio de capacitores. y pues regresamos con ustedes, amigos. ¡Gracias! 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 Bueno, amiguitos, como ven, aquí ya tenemos el Cooper con las pistas reforzadas. Ya cambiamos los capacitores también. Pero ven qué bonitos refuerzos hago, ¿no? Pinche soldadura y toda aventada al chingazo. ¿Qué es lo que reforzamos por si tú lo quieres hacer con tu Cooper? Obviamente, yo estoy completamente de acuerdo que el conocimiento es libre. Como lo decía el buen maestro Ampletos, yo creo que todos los videos que hago se ven claramente todo lo que hago. Pero, bueno, les explico. Este tipo de amplificadores, los Cooper, hay que reforzar lo que es la parte del colector. Yo lo refuerzo todo y lo refuerzo junto con el tornillo que está aquí, que sostiene el disipador. ¿Sale? Lo refuerzo bastante bien porque estos, todo lo que es el colector, todos van conectados en un común. Estos equipos no llevan micas. Hay algunos que sí, pero estos, estos en sí, no llevan micas. ¿Sale? Entonces, para que no estén, este... Cuando destapen un Cooper no les vayan a poner micas porque estos no llevan. Es muy parecido al QSS. El QSS tampoco lleva micas. Entonces, yo estoy reforzando todo lo que son colectores y también estoy reforzando todo lo que es los emisores y las resistencias de los emisores, que es todo esto. Los emisores conectan directamente al capacitor. Esta es una configuración diferente, pero así es como funciona esto, ¿no? Entonces, pues, se los muestro para que aprendan, para que no me los vayan a chamaquillar. Y pues nada, ahí está. ¿Sale? Y ahorita sí, ya le vamos a hacer la prueba otra vez de carga con la bocina y todo para que escuchen el cambio del sonido que ya va a dar y cuánta potencia va a dar. Ok, amigos. Pues vamos a hacer la prueba de carga y muchos me han preguntado cómo es que se hace la prueba de carga o cómo la hacen. Siempre me andan preguntando a Cristian, enséñanos cómo se hace la prueba de carga para que ustedes también lo aprendan a hacer con sus amplificadores. Sale, les explico. Aquí yo tengo esta aplicación que se llama Frequency Show Generator Generator A la madre, mi inglés no está muy bueno. Bueno, entonces, este nos puede generar diferentes, este, ondas. Es como un generador de funciones. ¿Sale? Pero pues esta es una aplicación, ¿no? Entonces, yo lo que hago es que también lo puedes mover. Ya tengo mi celular con la onda que voy a generar. ¿Sale? Este cable, que es de 3.5, se lo pongo al celular y aquí sale a plug. Lo conecto en la consola. En este caso voy a utilizar las 5 y las 6. ¿Para qué utilizo la consola? Para darle un realce porque el celular no saca una señal tan amplia, tan fuerte. La saca un poquito débil. Entonces, con la consola le damos un realce para poder llegar hasta clipping en el equipo, en el amplificador. Y ya nada más lo conecto con un cable que es de plug a plug. Ahora, las resistencias. Estas no son otra cosa más que resistencias que esas que utilizas para calentar el agua. Ya lo he dicho muchas veces y en muchos videos. Son esas resistencias, son esas mismas. No te quiebres la cabeza comprando. Hay unos que hacen alambre de micrón, micrón, algo así se llama. Yo utilizo este. ¿Sale? Es bien económico en las ferreterías o tlapalerías o en una casa de materiales eléctricos. Valen como 10 pesos y es uno grande así. Y puedes hacerte hasta tres resistencias. Estas son de 4 ohms. Lo que yo hago es ir midiendo con el multímetro a ir acortando, acortando hasta que me dan 4 ohms. Estas son de 4 ohms y así tal cual están conectadas. Entonces, pues estas ya nada más las conecto aquí. En las borneras. ¿Y por qué conecto 2? Bueno, conecto 2 porque a veces los amplificadores cuando checas un solo canal te dan 600 y dices, wow, y checas el otro y te dan 600 y dices, ahora le da 1200 pero cuando ya cargas los dos, de los 600 que te dan te terminan dando 400. ¿Por qué? Porque ya le estás demandando a dos canales. Y a pesar de que este Cooper tiene sus transformadores independientes pero tiene el mismo hilo para la corriente. Entonces, pues por eso yo cargo mejor los dos canales y los dos los vamos checando. Y después, pues ya nada más estas para que no se sobrecalienten ni quemen la mesa yo las sumerjo en agua. Ahí está, separada una de otras. El agua no conduce la electricidad, es un mal conductor de la electricidad. Entonces, para aquellos que me dicen ah, que las dos juntas en una misma cubeta no, porque pueden hacer corto el agua no conduce la electricidad, es muy muy mal conductor de electricidad. Lo que conduce la electricidad es por ejemplo si le agregáramos nosotros unas cucharadas de sal los minerales sí conducirían la electricidad pero así no conduce. Esta es agua con una dureza muy muy alta, muy muy mal conductor de la electricidad. Ahora también me preguntan ¿cómo es que conectas la bocina? Bueno, la bocina de prueba no es otra cosa más que una bocina común y corriente, es una bocina muy 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 corriente, es de esas que traen los bafecitos amplificados, pero tiene una peculiaridad, trae unas resistencias de 47 ohms en serie, ahí las pueden ver, 47 y 47, entonces eso suma mucha impedancia, estamos hablando que esta bocina tiene una impedancia de casi 100 ohms o 94 ohms, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la teoría aquí? Donde hay menor resistencia, hay más amperaje, más consumo, esta solamente nos funciona como un monitor, esta si estuviera a 4 ohms, como originalmente viene sin resistencia, yo la conecto aquí y la quemo, pero como tengo aquí unas resistencias que casi llegan a 100 ohms, pues entonces como esta es muy resistiva, estamos hablando acerca de los 100 ohms y las resistencias son de 4, pues toda la corriente se va hacia las resistencias, este solamente nos sirve para escuchar el momento en que la onda ya se distorsiona, ¿sale? Así es como yo hago la prueba de carga, solamente es como un monitor para escuchar cuando ya hay distorsión, entonces yo las conecto directamente aquí, ahí está, ¿sale? y ya está la bocina conectada, entonces, pues ahí vamos, ahí ya se oye la distorsión, ahí está limpia la señal, vamos con el otro, ahí está limpia ahí está limpia la señal, ahí está, ya está pareja, y ahora vamos a medir con el multímetro cuánto tenemos en las borneras, voltaje alterno, tenemos 45.7, vamos a apagarlo tantito, 45.7, por 45.7, entre 4, estamos con 522 watts, y antes nos había dado 466, estamos hablando que subieron 56 watts, entonces, pero pues ya 56 watts son bastante buenos, ahora, si lo bajamos todavía a 2 ohms, esos 56 watts se vuelven 100, 120, entonces, realmente si le suben de 100 a 120 cada canal, ¿no? entonces, ahí lo pueden ver, y ya sumados los dos, pues ya suben 200 watts más, 200 watts a 250, 260, entonces, es una, pues una cantidad significativa para tu amplificador, ahora vamos a medirlo en bridge, para ver cuánto realmente nos está aventando ahora a 4 ohms, sale, ahí está tantito antes del clipping, 65, nos arrojó 65, 65, está aventando 1056 watts en bridge, y si son efectivos, y de hecho, hasta el cable que utilizo empieza a oler a quemadito, porque pues la verdad si le saca, si le saca potencia, entonces amigos, pues ahí está, realmente para que vean que si sube, les digo a 4 ohms subió 50, 50, 56 watts, a 2 ohms, que es lo que se puede bajar este amplificador, pues ya sube 100, 120 watts, ¿no? y en bridge, pues ahí se ve la prueba que si subió, pues si subió unos 200 watts, ¿no? con el refuerzo que le hacemos y el cambio de los capacitores, ya musicales, que te aviente a unos 600, 700 watts, ya musicales por canal, ahora sí ya los cumple, ¿no? pues ahí está amigos, espero que les haya gustado, los transformadores si se calientan un poquito, porque pues obviamente son transformadores un poquito pequeños, ¿no? si aparte de esto le metemos toroidal, sería una chulada, ¿no? pero pues bueno, tratamos de mejorar un poco el amplificador y creo que se logró, entonces pues ahí está, los amplificadores, también hay otros amplificadores de la línea más baja de Cooper que también hacemos esto y si suben de 50 a 100 watts, les digo, 50 a 4 ohms y 100 a 2 ohms, ¿no? si le subimos por lo menos 100, 120 watts, ¿no? a cada equipo, pues ahí está amigos, igual a la hora del evento 100 watts, 120 watts hacen la diferencia, ¿no? pues nosotros hemos visto que aquí hasta con amplis de 100, suena bien fuerte, imagínate, 100 watts que tengas más en tu equipo, es un parote, pues ahí está amigos, espero que les haya gustado, estén bien pendientes porque voy a hacer un nuevo canal, ya ven que les había comentado, es un canal personal, por si quieren conocerme un poquito más, si quieren conocerme más a fondo, fuera de todo lo que es la electrónica, si les agrada mi manera de explicar y todo eso, pues vamos a hacer otro canal y pues para contarles vivencias, historias de mi vida y así, para que me conozcan personalmente, ¿no? es como un canal alternativo porque de repente sí tengo cosas que platicarles y así y pues ese canal nos puede ayudar, el canal te lo voy a dejar aquí abajo, si te gusta si te vas a suscribir o a lo mejor ahorita no tengo ningún video, pero pronto voy a ir subiendo videitos para que me conozcas más a fondo y vamos a estar platicando pues no sé anécdotas chistosas que me han pasado y así, ¿no? pues hasta la próxima amiguitos, bendiciones, cuídense y nada, hasta luego.